Gofio Pajarito, un alimento natural repleto de vitaminas y minerales. Con Gofio Pajarito, una familia saludable es una familia feliz. Es una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El ministro de Salud Pública informó que aquellos interesados en vacunarse entre los 18 años y los 30 podrán hacerlo entre el primero y el 8 de junio si ya cumplieron con el trámite de agenda previa. El secretario de Estado aseguró que ese universo de personas tendrá día, hora y lugar de vacunación confirmados en las últimas dos semanas del mes de mayo. Una doctora de Rivera falleció poco después de haber sido dada de alta por COVID-19. Si bien transcurrió la enfermedad con algunas dificultades, salió de la internación hace 30 días. Sin embargo, en la pasada jornada ingresó a CTI con una embolia pulmonar y falleció horas después. Documentación de la dictadura encontrada en una unidad militar fue entregada al fiscal de corte, la Institución Nacional de Derechos Humanos y a la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. La información refiere a organizaciones políticas, pedidos de captura, declaraciones de detenidos, datos sobre personas infiltradas y procesamientos. El Frente Amplio pidió a la Cámara de Representantes la remoción del diputado colorado de Salto Omar Esteves. Además, promoverá una denuncia penal por violar normas sanitarias establecidas por el COVID-19 y por poner en riesgo la salud de sus empleados. Funcionarios de aduanas incautaron 132 kilos de cocaína en el puerto de Montevideo proveniente de Amberes. La droga estaba escondida dentro de un contenedor en siete bolsos. El caso quedó en manos del fiscal de estupefacientes, Alejandro Machado. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Además de estas informaciones, les comentamos que ya se emitió lo que es el comunicado del SINAE. 37 fallecimientos por COVID-19 se registraron en estas últimas horas en nuestro país. Ya vamos a estar ampliando. Lo adelantábamos en los titulares. En el departamento de Rivera hay conmoción, hay tristeza debido al fallecimiento de una doctora de 40 años luego de haber contraído COVID-19. La profesional era hija única y madre de una niña que apenas tiene 10 años. Se registró en Rivera el primer fallecimiento de una doctora luego de contraer el coronavirus. Noelia Guillama, de 40 años, contrajo COVID-19 en el mes de marzo, a pocos días de recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer, razón por la cual no pudo administrarse la segunda dosis. Transcurrió la enfermedad de manera compleja, requiriendo internación, y evolucionó hacia el alta hace 30 días. En la pasada jornada ingresó a CTI con un triembolismo pulmonar y a pesar de todas las medidas terapéuticas, fallece en la tarde. Lo que sorprende es que nos tocó una colega joven y después de casi un mes de la alta, entonces eso sorprende un poco a todos nosotros, médicos y no médicos también, porque son esas cosas raras que hemos visto que pasan en esta patología. Como médicos, el saber que estamos dispuestos, desde el inicio de la pandemia siempre lo planteamos, la necesidad de cuidarnos y de cuidar a los colegas, en especial a los colegas jóvenes. Siempre uno decía que los jóvenes eran los que tenían menor riesgo, pero a medida que ha ido cambiando un poco la situación epidemiológica, se han ido visto afectados. Y por eso lo fundamental de mantener todos los cuidados, todas las precauciones, independiente de la edad. La reflexión es que no debemos bajar la guardia, que debemos seguir atentos, cumpliendo todas las medidas que nos recomiendan las autoridades, cuidarnos unos a los otros y darnos cuenta que es una patología que todavía no la conocemos bien y que precisamos estar muy atentos a surgimiento de eventos diferentes a los que no estamos acostumbrados. El hecho que conmocionó a la comunidad, especialmente a los pacientes que atendían la ciudad y en el interior, como médico del Servicio de Salud Municipal, además de ser referente de la Liga de Fútbol del Departamento, hija única, deja a sus padres y una hija que ayer cumplía sus 10 años. Sí, fue muy duro, porque una vida muy joven, más allá de su profesión, pero es una persona que en el área de la salud se va a sentir mucho, porque ella lo llevaba en el alma, el ser doctor, era excelente. Señores de Rivera, nos vamos ahora al departamento de Cerro Largo, porque así se está investigando la circunstancia en la que falleció una paciente que estaba internada en el hospital local, que tenía COVID-19, además de otras patologías, y fue hallada sin vida en el piso, al costado de su cama. El director del hospital de Cerro Largo, Ricardo Caballero, reconoció que hubo una falla en la asistencia y aclaró que la investigación administrativa se abrió el 21 de abril, el día en el que fue encontrada muerta la mujer al lado de su cama. La paciente estaba infectada con coronavirus, era oncológica y tenía 65 años, según informó el país. El director del hospital dijo que la investigación tuvo que acelerarse, porque el hecho se conoció en la prensa. Cuando, bueno, el hecho, digamos, se filtra a la opinión pública, ¿verdad?, y llega a la prensa y nos vimos obligados a acelerar los procesos, a los efectos primero de respetar, digamos, la integridad de la familia, nos vimos obligados primero a reunirnos con la familia, comunicarles el hecho como fue, solicitarles, por supuesto, las disculpas en nombre de la organización hospital, porque allí hubo una falla, una falla que a todas las vistas, digamos, y análisis preliminares, digo, no debería haber ocurrido. Caballero sostuvo que no hay justificación para explicar que la mujer no tuviera una vigilancia de cerca. Es un fallecimiento, digo, que ocurre, digamos, en circunstancias de una patología avanzada, que esto no justifica que no tuviera una vigilancia de cerca, y la paciente cae de la cama y se la encuentra fallecida al lado de la cama. Desde nuestro punto de vista, tenía que haber existido por lo menos, digamos, un control más ajustado, más de cerca. Bueno, vamos a conocer ahora los números en detalle del Sistema Nacional de Emergencias dados a conocer esta noche. Ya les decía que, bueno, 37 personas fallecieron por COVID-19 en las últimas 24 horas en nuestro país. El número total, desde que se inició la pandemia, desfallecimientos asciende a 3.208. Pero estos son los números dados a conocer en la noche de hoy. Se realizaron 15.160 test y se detectaron 2.981 casos de contagios. 1.350 corresponden a Montevideo, 423 a Canelones, 247 Salto, 132 Maldonado, 102 Colonia, 102 San José, 91 Paysandú, 85 Soriano, 84 Durazno, 68 Tacuarembó, 53 el departamento de Cerro Largo, 51 Artigas, 48 Rivera, 41 Florida, 26 el departamento de Río Negro, 26 Rocha, 21 La Valleja, 19 33 y 12 en el departamento de Flores. En estos momentos hay 25.554 personas que están cursando la enfermedad, 525 de ellas se encuentran internadas en CTI. Hablemos ahora de la campaña de vacunación, porque en la jornada de hoy el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que aquellos que tengan entre 19 y 30 años podrán vacunarse contra el COVID-19 en los primeros días del mes de junio. Nosotros vamos a vacunar a todos los 18 a 30 con Sinovac. Todos los que están en la agenda van a ir con Sinovac. ¿Cuándo se van a comenzar a llegar las fechas a ellos de vacunación? Bueno, precisamente, lo mismo que pasó ahora, yo podría haber dado las fechas todo con tiempo, quedar muy simpático, pero reservamos las segundas dosis. Entonces, cuando tuvimos la fecha de embarque, ¿sí? Desde Shanghái, que venía el vuelo, ahí empezamos a otorgar las fechas. Y acá va a ocurrir otro tanto. Cuando tengamos la fecha absolutamente exacta, que estamos manejando que es la última semana de mayo, quizás la semana anterior, ya estemos otorgando fecha cierta, y en una semana vamos a vacunar a la totalidad. Quiere decir que estimamos que entre el primero de junio y el ocho de junio, la totalidad de la población que estaba agendada en el país va a estar terminada de vacunar. Es decir, al vacunar de 18 a 30 años y haber terminado ya de 30 en adelante, todos los agendados van a estar vacunados. Señores, disminuyeron los fallecimientos de personas mayores de 80 años en nuestro país, víctimas del COVID-19. Esto, según los profesionales, la hipótesis que hay más importante es la efectividad que tienen las vacunas dadas precisamente en ese grupo etario, y también recordemos que está muy presente el efecto que causa la presencia de la cepa P1 en nuestro país. El diario El Observador informa este martes que si bien los muertos por COVID se mantienen en registros que ubican Uruguay entre los países con peores números del mundo, la información desagregada muestra una disminución entre los mayores de 80 años desde el pico del 18 de abril. Desde el 6 de mayo, el promedio de fallecidos diarios de ese grupo etario se ubica por debajo de los fallecidos de entre 71 y 79 años, algo que no había sucedido hasta ahora. Desde el GACH dijeron que todavía no se pueden sacar conclusiones, pero analizan el impacto de la vacuna y la incidencia de la variante P1 que afecta más parejo a todas las edades. Un estudio realizado en el estado de Amazonas, en Brasil, asocia a la P1 a una mayor carga viral en las vías respiratorias en personas de entre 18 y 59 años, mientras que en los mayores de 60 el incremento no fue significativo. En Uruguay, mientras que los mayores de 80 años fueron uno de los grupos priorizados por el plan de vacunación, los que tienen entre 71 y 79 años quedaron rezagados. Ambos grupos fueron inmunizados principalmente con Pfizer. Al 30 de abril, los últimos datos actualizados por el Ministerio de Salud Pública, solo el 2,47% de las personas entre 71 y 79 años tenían las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ese porcentaje ascendía a casi el 41% entre mayores de 80. Otro dato alentador es que la cantidad de casos nuevos entre el personal de la salud mantiene la tendencia a la baja. Este grupo también fue priorizado en el plan de vacunación con Pfizer. Bueno, y desde el Ministerio de Salud Pública también se destaca lo que es la baja de pacientes que se vienen registrando, la baja de ingresos fundamentalmente de pacientes que llegan al CTI producto del COVID-19. En cuanto a los pacientes COVID en sí mismos, tuvimos un pico máximo de internados en CTI de 559. Y antes de retirarme ahora del escritorio estábamos en 524 pacientes, es decir que hay un descenso de unos 35 pacientes. ¿Pero se puede decir que hay una tendencia a la baja, Ministro? Bueno, yo creo que la cantidad de activos, sí, en la cantidad de activos estuvimos entre 33.000 activos, estamos en 24.500. Los hospitalizados moderados han bajado en torno a las 200 camas, en CTI han bajado, y los fallecimientos, que muchos lamentamos, también vienen con una tendencia desfasada, pero lenta, como el CTI, en un descenso. No podemos decir tampoco y pararnos en los pedales de decir que esto es absoluto, porque en biología no hay verdades absolutas, pero todo parece indicar que la incidencia de la vacunación está jugando muy fuerte y que sobre finales de junio y principios de julio tendríamos que tener una situación claramente mejor. El Gobierno Nacional estará evaluando en estos próximos días el resultado de las medidas aplicadas y recordemos extendidas hasta el próximo día 16 de mayo para combatir el COVID-19. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, lo que aseguró es que el Gobierno no aplicará nuevas medidas. Uruguay, si se confirman los datos que estamos viendo en el día de hoy, bueno, empieza a desacelerar el incremento de casos y empieza a mesetearte si se confirmaran y temo que ser muy condicionales cuando hablamos de biología. Pero en realidad estamos en un escenario que nos permite mirar para adelante con otra expectativa, con lo cual, no yo no estoy hablando de nuevas medidas, estoy hablando si continúan o no las que están hoy vigentes y es parte de lo que vamos a estar discutiendo en estos días, empezando por el Presidente de la República que ha convocado a varias reuniones en ese sentido. Bueno, y el Intendente del Departamento de Salto, Andrés Lima, insiste con la posibilidad de que no se lleven adelante lo que son las clases presenciales en su departamento, sobre todo por el alto índice de contagios de COVID-19 que hay en la capital departamental y en algunas otras localidades como Constitución y Belén. El jefe departamental insiste con esta iniciativa ante las autoridades de la enseñanza. Según la evaluación que realiza el Intendente de Salto, la situación sanitaria de su departamento ha empeorado con un mayor número de casos y fallecimientos. Por eso entiende que no es conveniente que se retome la presencialidad en las escuelas de algunas localidades. Lo pedimos porque en una semana en Salto la situación se ha agravado considerablemente. En el correr de una semana tenemos 500 casos positivos más. En el correr de una semana 18 fallecimientos hemos tenido que lamentar en nuestra ciudad. El índice de Harvard que se ha disparado de 110 a 143. De 15 camas de CTI, perdón, de 10 camas de CTI pasamos a 15. En cuanto a la vacunación seguimos en el lugar número 18. Así que bueno, entendemos que en este contexto el inicio de clases va a complejizar más, va a agravar la situación y seguramente tendremos más casos positivos. Las autoridades de la enseñanza no han tomado una resolución al respecto y lo harán en la sesión del Codicen de este miércoles. Bueno, y a todo esto una realidad muy diferente se vive en el departamento de Durazno. Vean ustedes, el intendente Carmelo Vidalín proyecta un mega concierto para el próximo mes de octubre. Eso sí, se llega a lograr lo que es la tan ansiada inmunidad de rebaño. Durazno Rock dijo que podría ser el nombre o cualquier otro. La clave para el intendente de Durazno es seguir con el buen ritmo de vacunación que en ese departamento ya supera el 40% con las dos dosis para alcanzar cuanto antes la inmunidad de rebaño y pensar así en una celebración de los 200 años. Si logramos esa inmunidad el desafío lo dejo presente en octubre llevaremos adelante en el parque de la hispanidad una gran fiesta llámese Durazno Rock por decirlo de alguna manera u otra fiesta que si Dios quiere nos permita reencontrarnos a todos los uruguayos. Ahora para eso ustedes verán que hoy ando con dos tapabocas tenemos que seguir cuidándonos por eso el espíritu es invitar a los orientales todos a que nos unamos este bichito no nos va a derrotar hemos pasado por situaciones mucho más complejas y difíciles por ende ahora unidos todos unidos para poder derrotarlo y volver a reencontrarnos a través de un abrazo un beso y ahí con mucha fiesta y con mucha alegría. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones el gobierno nacional a través del presidente de la república Luis Lacalle Pou y el ministro de defensa nacional Javier García entregó documentos a fiscalía que fueron hallados en la votación de artillería número 5 aquí en Montevideo con información vinculada a la última dictadura. ¿Qué contiene en términos genéricos? Porque después van a tomar cuenta de ello operativos militares con solicitudes de capturas de varias personas información de inteligencia sobre organizaciones sobre las personas organizaciones políticas sociales sindicales partes operativas de militares procesamientos con pedidos de capturas información de gente que notoriamente está infiltrada en reuniones y asambleas declaraciones de detenidos algunas nominadas otras no información sobre actividades del ejército argentino y sobre organizaciones internacionales en el país esto les digo a grandes rasgos cuál es nuestra voluntad política institucional dentro de esa transparencia y esa coherencia nosotros queremos que esta información sea pública estamos haciendo las consultas jurídicas a ese respecto lo primero de todo era que tuviera como saben ustedes hicimos noticia y podársela personalmente al fiscal de corte que determinará los pasos a seguir y a la institución de derechos humanos bueno y a todo esto el fiscal de corte que se reunió en torre ejecutiva dijo que se va a evaluar en las próximas horas siguiendo con el tema de esta documentación si se deriva toda esta información a la fiscalía de lesa humanidad o a otras sedes Jorge Díaz la calificó como muy valiosa la información entregada hoy por presidencia cuentan por lo que pudimos ver con valiosa información a los efectos de en primer lugar un contexto histórico y que seguramente para la mayoría de los historiadores va a ser información de relevancia cuando oportunamente tengan acceso a la misma en segundo lugar desde el punto de vista de la fiscalía para la investigación de los delitos que se hayan cometido en ese periodo y que surjan eventualmente probados de esa documentación y en tercer lugar analizar qué tipo de delitos y bueno cuáles serían la o las fiscalías que vayan a intervenir en el asunto nos vamos a tomar un 24 o 48 horas aproximadamente para determinar si esta información la vamos a enviar solamente de la lesa humanidad o eventualmente alguna otra fiscalía ante la eventualidad de que pudieran existir delitos que sean competencia de otras fiscalías la institución de derechos humanos también recibió esta información por parte del poder ejecutivo destacó la actitud del gobierno de haber encontrado esta información y darla a conocer de manera inmediata no solamente a la institución de derechos humanos sino también a nivel de lo que es la fiscalía hay documentación que puede aportar dijo el presidente de la institución hay tres razones por las que este tema para nosotros ha sido muy muy relevante en primer lugar porque llega material o sea muchos años después y con la dificultad que existe para encontrar materiales que aunque sea puedan dar elementos de contexto sobre la búsqueda eso para nosotros ya es muy importante en segundo lugar porque nos parece que es una especie de confirmación de que el material existe y este es un tema que ha sido a veces discutido controvertido ¿verdad? o sea si hay o no hay archivos bueno nuevamente aparece un archivo que aparentemente tiene elementos de carácter operacional todavía no sabemos y en tercer lugar y esto es específico para la la tarea que tenemos encomendada con mi colega Mariana Mota es porque este gesto del Poder Ejecutivo tiene un valor simbólico para nosotros muy importante y es que esperamos que aliente a aquellos que tienen información a facilitarla ¿y por qué digo esto? la información sobre los detenidos desaparecidos existe existe y la tienen uruguayos que viven entre nosotros para nosotros el hecho de que la información sea dada por el Estado y por la Presidencia de la República tiene entonces mucho valor porque creemos que definitivamente refleja lo que es en nuestro país esto que se ha forjado en los últimos años que es el consenso de que la búsqueda de los desaparecidos es una causa nacional que nos incumbe a todos y que tiene que involucrar el esfuerzo de todas las instituciones del Estado señores esta información fue digitalizada por parte del Poder Ejecutivo por parte del Ministerio de Defensa Nacional esto lo anunció Javier García se le entregó información a la Fiscalía a la Institución de Derechos Humanos y también se dio una copia a la Organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos En la tarde de este martes el Ministro de Defensa Nacional Javier García recibió a Elena Zaffaroni e Ignacio Randonea de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos para entregarles la información encontrada en 5 libros y 2 carpetas García les dio un CD con los 1650 folios digitalizados Randonea agradeció haber podido tener contacto directo con la documentación y afirmó que hay que seguir buscando la información Es fundamental buscar la información que esto una vez más esta documentación hallada demuestra lo que venimos diciendo de hace muchísimos años y es que la información está que existe y que está oculta y que bueno que el mando es el mando superior o sea el Ministro junto con el Presidente el que debe dar la orden de que de una vez por todas aparezca toda la información para poder empezar a saldar este tema esto es una prueba más de que la información está que mintieron toda la vida cuando dijeron en el finales de la dictadura hubo una orden de destruir toda la argumentación esto demuestra una vez más porque ya hay muchos archivos que conocemos que existen que demuestran de que eso no fue cierto entonces hasta cuándo vamos a seguir con las mentiras hasta cuándo se van a cobijar en la mentira Ignacio Randonera destacó que toda la documentación será accesible para toda la población eso me parece es una medida muy sana de que podamos toda la sociedad tener acceso a este tipo de información antes de la pausa vamos a avanzar ahora con otras informaciones les comentamos que esta tarde fue incautado un importante cargamento de droga en el puerto de Montevideo se habla de más de 130 kilos de cocaína el operativo fue realizado tras constatar irregularidades en unos precintos de un contenedor es una especie de alerta de posibles contaminaciones que se puedan dar a la carga el tema de los precintos es asegurar que no se abre la carga desde el origen hacia el destino cuando hay algún cambio de precinto puede orientar que hubo algún problema alguna apertura que puede generar una contaminación por ejemplo entendemos que la investigación recién comienza pero vino por otros puertos podemos tener nuestra nuestra idea no somos no conocemos el modo superando y entendemos que puede venir acá descargarse en el puerto y después volverse a cargarse es decir dentro del mismo puerto modificarse el destino cambiando la droga de un contenedor a otro en otro contenedor originariamente partió de Amberes tuvo en Santos y en Zarate y después vino en Pablo Uruguay Este tiempo va a ser la primera pausa en esta edición central vendremos enseguida con la información del deporte el panorama internacional Luis Cabrera con el sector agropecuario y cuáles son las últimas novedades esto entre otras noticias ya volvemos primero debo probarla disfruta de este nuevo gran sabor sin azúcar a solo 20 pesos el gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPIMES que son el 94% de las empresas privadas del país emplean al 67% de los trabajadores privados y generan el 40% del producto del Uruguay estas medidas benefician a 640.000 personas ahora las micro pequeñas y medianas empresas tienen a disposición un paquete integral de beneficios para hacer frente a los efectos de la pandemia reducción de impuestos y facilidades para el pago de deudas acceso a préstamos con garantía del Estado más facilidad para acceder al seguro de desempleo y exoneración del pago de cargos fijos en UTE y OCE consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios en FarmaShop en el mes de mamá tocan los descuentos y traen sorpresas porque las compras de fragancias femeninas maquillaje cremas manos y marcas exclusivas de más de 2.000 pesos pueden ser gratis si tu compra puede ser completamente gratis una sorpresa para mamá en Movistar estamos siempre listos para ayudarte con tu celular ¡Está filmando! ¡No! ¡Me quedé sin memoria! ¡Bacana! ¡Ah, no! ¡Justo ahora! ¡Ey, no va a creer! Tienes que renovar ese celular, eh ¡Augustín! Aprovechá que llegaron a Movistar los nuevos descuentos gigantes en celulares renovás tu celular que está un 55% de descuento y si sos cliente de Movistar y renovás tu contrato un 10% adicional ¡Entonces bajemos en un local ya! ¿Ves alguno? ¡No! Movistar 30 años dándote más para tu celular más para vos ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil Sin duda con 140 kilos imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago me ha cambiado muchísimo la vida muchísimas más oportunidades tengo una energía que antes no tenía Sigue a muy buen ritmo la campaña de vacunación y para que sea más efectiva debemos cuidarnos al máximo entre la primera y la segunda dosis Los contagios en ese periodo son la peor amenaza a la efectividad de las vacunas lo que demoraría aún más la salida de esta pandemia Cientos de miles de uruguayos están en esta situación y son quienes deben cuidarse más que nunca para no retroceder ¡Cuídate! San Max presenta sus termómetros autónomos independientes para lectura de temperatura corporal ideal para comercios oficinas o colegios y lo más importante a un precio muy accesible visita San Max en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 8080 para que te asesoren San Max tu elección este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido el híbrido para todos señores en lo que tiene que ver con el deporte a esta hora Montevideo City Torque está venciendo a Independiente de Argentina en el Parque Viera 1 a 0 esto por Copa Sudamericana entre tanto Nacional ya está en Colombia para su compromiso de mañana por la Libertadores Nacional llegó a Colombia precisamente a la ciudad de Pereira donde se enfrentará con Atlético Nacional los tricolores están últimos en su grupo con solo un punto punto que sumó tras el empate justamente ante los colombianos que finalizó 4 a 4 en el Gran Parque Central el técnico Alexandre Guimaraes tiene confianza y utilizará a su favor la necesidad de los uruguayos ya veremos un poco cuál es el planteo de ellos porque es un partido que ellos por supuesto están muy necesitados de puntos Alejandro Capucho está obligado a traerse los 3 puntos para continuar en carrera por la clasificación y se prevén variantes vuelve a la saga Guzmán Corujo que cumplió la suspensión por el otro lado la verdolaga llega a decaer 2 a 1 con Argentinos Juniors por Copa Internacional y quedará afuera en su liga local solo piensan en este partido y ganar así como lo declaró Andrés Andrade es el resultado a conseguir los 3 puntos estamos en casa y esa es la prioridad que le vamos a que atacar igual que se defiende pero la prioridad de nosotros va a ser el resultado va a ser vital para nosotros los 3 puntos como sea sea que se gane 4-3 sea que se gane 1-0 vamos a avanzar ahora con información internacional en los Estados Unidos autorizaron la utilización de la vacuna de Pfizer para menores entre 12 y 15 años la vacuna será administrada en adolescentes en dos inyecciones que contienen la misma dosis que la vacuna para adultos la alianza Pfizer-BioNTech había presentado su solicitud de extensión de la autorización de emergencia para su vacuna a principios del mes de abril luego de los resultados de los ensayos en 2.260 menores en Estados Unidos estos demostraron respuestas sólidas de anticuerpos después de ser inoculados y la vacuna fue bien tolerada los adolescentes suelen desarrollar formas más leves de COVID-19 que los adultos pero contagian por lo que su inmunización debe ayudar a frenar la pandemia según expertos de todo el mundo desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021 cerca de un millón y medio de jóvenes de entre 11 y 17 años contrajeron el virus según las autoridades sanitarias estadounidenses unas 20.000 farmacias deberían poder vacunar a los adolescentes en los próximos días y después se enviarán dosis también a los pediatras según lo anunciado por el gobierno Pfizer y BioNTech anunciaron la semana pasada que esperaban presentar en Estados Unidos una solicitud de autorización de emergencia en septiembre de su vacuna para niños de 2 a 11 años el pedido de autorización del inmunizante para los niños de 6 meses a 2 años podría tener lugar en el cuarto trimestre del año según los laboratorios otras dos vacunas están autorizadas en Estados Unidos la de Moderna y la de Johnson & Johnson ambas a partir de los 18 años señores es cruda la situación que se vive hoy por hoy en Medio Oriente tenemos que informar que continúa la escalada de violencia entre Israel y el grupo palestino jamás en las últimas horas más de un centenar de misiles fueron lanzados desde la franja de Gaza hacia la ciudad de Tel Aviv el movimiento islamista jamás afirmó este martes que había disparado 130 cohetes contra la ciudad israelí de Tel Aviv donde sonaron las alarmas antiaéreas y quedó cerrado el tráfico aéreo en el aeropuerto Ben Gurion jamás indicó que había lanzado este ataque masivo en respuesta a la destrucción por parte de Israel de un edificio de 12 plantas en la franja de Gaza en el que dirigentes del movimiento armado tenían sus oficinas según el ejército israelí jamás el grupo islamista yihad islámica lanzaron en poco más de 24 horas al menos 630 cohetes hacia territorio de Israel de estos dos centenares fueron interceptados por el sistema antimisiles cúpula de hierro mientras que 150 fueron disparos fallidos que cayeron dentro de la misma Gaza el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu prometió este martes incrementar las represalias contra Gaza ante la lluvia de cohetes lanzados desde ese enclave palestino en una escalada militar que ya causó al menos 30 muertos 28 de ellos palestinos y dos israelíes del lado palestino los ataques israelíes efectuados con aviones y helicópteros dejan hasta el momento 28 muertos incluidos 10 niños y unos 125 heridos según el ministerio de salud de Gaza en el lado israelí los cohetes disparados por Hamas contra las ciudades de Asdod y Ascalón ubicadas al norte de la franja de Gaza causaron la muerte de dos mujeres según informó el primer ministro israelí por su parte el ministro de defensa de Israel Benny Gantz autorizó una solicitud del ejército para movilizar a 5.000 reservistas la comunidad internacional ha pedido calma ante el peor estallido de violencia en años entre el movimiento islamista en el poder en la franja de Gaza e Israel desencadenado por enfrentamientos entre policías israelíes y manifestantes palestinos en Jerusalén Este Estados Unidos llamó este martes tanto a Israel como a los palestinos a frenar las muertes de civiles mientras que el secretario general de la ONU Antonio Guterres afirmó que la escalada de violencia entre israelíes y palestinos debe cesar inmediatamente vamos a continuar en este tema pero en lo local porque el gobierno de nuestro país se pronunció en las últimas horas a propósito de este conflicto a través de un comunicado la cancillería llamó a palestinos y a israelíes a detener la violencia El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores emitido este martes expresa preocupación por los episodios de violencia en Jerusalén Oriental y por las víctimas que han dejado apunta que Uruguay se une a las expresiones ya manifestadas por otros países de alentar a israelíes y palestinos a realizar todos los esfuerzos para detener la violencia creciente en la ciudad así como para garantizar la seguridad de todos los sitios sagrados y preservar su estatus histórico y religioso al mismo tiempo el comunicado expresa su firme condena ante la realización de actos terroristas y el recrudecimiento de los ataques perpetrados desde Gaza contra el territorio israelí el texto culmina con un llamado para que los israelíes y palestinos recobren decididamente el camino de las negociaciones de forma que renueve la esperanza de paz seguridad y estabilidad para toda la región anhelo de toda la comunidad internacional apunta bueno vamos a avanzar ahora con otros asuntos nos vamos a ir al ámbito político al parlamento nacional porque la bancada del frente amplio se reunió hoy y pidió la remoción del diputado del partido colorado Omar Esteves la oposición además anunció que iniciará acciones judiciales luego del audio original que causó esta reacción en todos nosotros y creo que en gran parte en la opinión pública hemos escuchado en días sucesivos explicaciones que el diputado dio al respecto y nosotros por lo menos consideramos que más que aclarar agravó aún más la situación con las explicaciones que el diputado ha hecho a nivel de la opinión pública otra conducta que va ligada a su actividad parlamentaria como lo es el hecho de que haya intervenido en un asunto que lo afecta directamente con el cual tiene interés el diputado Esteves promovió en cámara argumentó a favor y fue uno de los impulsores del proyecto de ley del fondo citrícola que lo favorece particularmente en virtud de que es una empresa que terceriza servicios para la empresa madre que se vio beneficiada con este fondo citrícola Vamos a continuar allí en el Parlamento Nacional porque el Senado estará aprobando este miércoles por unanimidad lo que es el proyecto de oportunidad laboral este proyecto que prevé implementar unos 15.000 puestos de trabajo una iniciativa del Poder Ejecutivo Tras la aprobación por unanimidad en diputados el proyecto fue analizado este martes por la Comisión de Hacienda integrada con Asuntos Laborales del Senado allí comparecieron el Secretario de Presidencia el Ministro de Trabajo autoridades de OPP del Ministerio de Economía y Finanzas y del Congreso de Intendentes al culminar Álvaro Delgado valoró el acuerdo al que llegó el Congreso de Intendentes para la distribución en los departamentos En esto no hemos tenido dos opiniones hemos trabajado en forma conjunta codo con codo independientemente del partido que sean los intendentes acá hay un tema un plan empleo objetivo nacional vinculado a un programa de oportunidad laboral y los criterios de distribución de cupos un criterio combinado de varias variantes personas desempleadas por departamentos algunas otras que está definiendo José Luis Falero podría emplearlo él pero que se va a acordar y ya hay un preacuerdo les quiero adelantar con el Congreso de Intendentes cómo se va a distribuir con acuerdo de todas las partes cuántos cupos le corresponden a cada uno del departamento en función Aquí todos fuimos dejando cuota aparte de los que nos tocaba para que Montevideo tuviera el número que nosotros sabíamos que la Intendencia pretendía para que ningún departamento tuviera menos de 300 oportunidades de trabajo y para también contemplar alguna aspiración de nuestro colega de Rivera El proyecto se aprobará también por unanimidad en el Senado y será ley El Frente Amplio acompañó el proyecto obviamente entendemos que es una medida que va en la dirección que necesitamos hoy por hoy que el Frente Amplio ha venido reclamando de buscar alternativas que ayuden a la gente más necesitada a paliar la situación y los impactos negativos de la pandemia Tiene algunas claves fundamentales no va a haber municipio del Uruguay que quede sin participar no va a haber junta local que no tenga la posibilidad de designar gente para trabajar en este programa vamos a recordar a propósito de este tema que se estará votando en las próximas horas se aprobará la iniciativa en el Parlamento y ya se pondrá en práctica a partir de los próximos días según se ha podido informar desde la OPP ya la semana próxima se va a estar pudiendo inscribir todo aquel que esté interesado en acceder a esta oportunidad laboral son 15.000 puestos de trabajo que se van a acceder por sorteo pero seguramente en los próximos días vamos a tener más información detallada de cómo inscribirse para poder acceder a estos puestos laborales otros temas la empresa belga Catung Nassi comenzó las obras de expansión en el puerto de Montevideo se trata de la mayor inversión realizada en la principal terminal marítima de nuestro país es una obra que realmente es magnífica de una dimensión que el puerto Montevideo desconoce se excavarán arriba de 200 250.000 metros cúbicos de roca se sacarán 2 millones de metros cúbicos de barro se traerán más de 3 millones de metros cúbicos de arena se pavimentarán 22 hectáreas es una señora terminal en la boca del puerto lugar ideal para la operación para los grandes buques nuestro buque de diseño para este proyecto es un buque de 400 metros de eslora 59 metros de manga ese buque tiene vamos a trabajarlo con calado de 14 metros podría llegar hasta 16 como referencia es el mismo buque que se atracó en el canal de Suez es una presentación de suplementos minerales torrevieja suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión que tal compañeros de red informativa en el arranque de esta semana la operativa a nivel de la unidad agroalimentaria metropolitana presentó poca fluidez en un escenario de importante oferta esto no colmó las expectativas por parte de los operadores y los productores a nivel del mercado Diego Romero integrante de la UAM analiza la operativa a nivel de los principales productos de frutas y hortalizas comercializados esta semana en un escenario de estabilidad mayormente a nivel de los precios depende del grupo por ejemplo en lo que son hortalizas tipo secas todo lo que son boñatos cebollas calabacines hay especial buena oferta digamos y el escenario de precios está relativamente estable y bajo digamos más si lo comparamos con algunos años que ha habido de menores cuantías en lo que son las cantidades después en lo que son hortalizas de tipo fruto ahí sí todavía no hemos entrado lleno en lo que son la zafra del litoral norte lo que va a ser salto el sur ya está terminando las condiciones de luz y temperatura no son las más óptimas para que el producto tomen color y eso han hecho que sí en lo que es tomate morrón rojo tengamos precios relativamente altos y después en lo que son fruta de hojacaduca manzana y pera especialmente hay muy buena oferta este año hemos tenido una zafra muy linda con buena calidad con buena conservación así que los precios están relativamente bajos y bastante estables y después en lo que es cítrico que tienen buen consumo lo que son de la época otoñal invernal sobre todo por las casas fuertes que tenemos de fruta acá ahí sí tiene buen consumo hemos visto en este inicio de semana algún incremento esperemos que esto sea algo momentáneo compañeros de red informativa por el momento en materia agropecuaria es todo hasta luego fue una presentación de suplementos minerales Torrevieja suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión vamos a repasar ahora la cotización de las principales monedas dólar 42.80 la compra 45.20 a la venta euro 50.75 56.49 real 7.42 9.42 piso argentino 005055 unidad indexada 492.90 unidad de reajustable 1339 con 73 señores cuáles son las últimas novedades surgidas en torno al sismo que se registró el pasado sábado en el departamento de florida les vamos a contar ya en los minutos finales de esta edición central venimos en instantes primero debo probarla señoras y señores llegó el martes y por supuesto suenan los descuentos los martes en farmashop tocan los descuentos para los más chiquitos si sos socio farmacar tenés un 25% de descuento con farmacar santander y un 15% con santander en toda la categoría bebés y niños además tenés un 10% en pampers baby sec hagis y storkey y un 3x2 en johnson's baby suena bien ¿no? el gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPIMES que beneficia a 640.000 personas ahora las micro pequeñas y medianas empresas tienen líneas de crédito especiales para salir adelante se extiende el sistema nacional de garantías para atender a las empresas más afectadas con reducción de tasas y comisiones y plazos más flexibles préstamos blandos ANDE para micro y pequeñas empresas incluyendo préstamos a tasa cero para los sectores más afectados consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios la vida no es tuya salís a la calle y caminás mirando al suelo haces cualquier cosa por evitar a la gente por esconderte del mundo cuando la iba a pasar llegaba acá no podía tocarme las manos ahora pues así esta era yo los grupos son todos son tu contención tu motivación esta vida si es ahora si soy yo me quiero me gusta el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas llame o envíe un mensaje para recibir más información comunicate por whatsapp hoy más que nunca tenemos que cuidarnos por eso para poder disfrutar más del invierno sumale vital más de conaprole que es saludable y tiene probiótico LGG que ayuda a reforzar tus defensas naturales yogur vital más de conaprole te suma Llega el día de la madre y le preguntas ¿qué quiere? y te dice nada, nada tranquilo llegaron a Movistar los nuevos descuentos gigantes en celulares este día de la madre aprovecha los descuentos gigantes de Movistar como el iPhone 12 que tiene 25% de descuento y si ya sos cliente y renovas tu contrato tenés un 10% adicional llévalo con el plan gigante dudo de 36 gigas Movistar la campaña de vacunación sigue avanzando y hoy conviven uruguayos con dos dosis otros con una dosis y quienes están esperando por su primera vacuna es muy importante que hasta que todos estemos vacunados aquellos que ya tienen dos dosis sigan manteniendo los cuidados para cortar los circuitos de contagio y proteger a los demás 14 días después de la segunda dosis quedás inmunizado pero aún así podés contagiarte y contagiar la única situación que te permite no usar el tapaboca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las dos dosis cuídate de pago en pago vamos andando de pago en pago la conocí de pago en pago serva serva claro que sí distribuye botica del señor señores en estos minutos finales vamos a contarles que apareció en la costa de oro en el departamento de canerones más precisamente en la zona de los titanes una boya argentina tenía un cartel que decía islas malvinas durante seis horas trabajaron cinco efectivos de la unidad de balizamiento de la armada para retirar de la playa de los titanes una boya que había llegado desde argentina a mitad de la semana pasada primero se vino con un rescate vino personal también nuestro en una noche del sábado a retirarle el equipo lumínico que al quedar varado ahí que es como de gran valor se retira y se lleva para la unidad ¿cuánto viajó esta boya para llegar hasta aquí hasta la playa de los titanes? y bueno mirá como te podría decir la ubicación de ella tomando como referencia Montevideo de Punta Brava hace una distancia de 19 millas eran aproximadamente entre 33 35 kilómetros que se llama islas malvinas se llama la boya esta tenía un cartel inclusive en su momento que decía islas malvinas tenía y nosotros lo retiramos para que para que no pase que venga gente y lo retire por por porque sí porque está el encargado de las maniobras señaló que esta boya tiene un peso aproximado de unas 3 toneladas después que nosotros retiramos el servicio lo llevamos a la unidad y pretendemos junto con los servicios que ya hemos rescatado antes nos comunicamos con ellos y hacemos un punto de encuentro y ellos nos entregan los servicios nuestros y nosotros hacemos como cambio de boya digamos regresamos el material de ellos y eso es el nuestro la idea la idea es sacarla hacia arriba de la arena y con el equipo de autógena cortarle el cigarro sacarle la torre y va a quedar en tres secciones y después la desarman entonces correcto la desarmamos en tres partes y después cargarla al camión y sacarla a la calle señores especialistas viajaron en esta jornada al departamento de florida para tratar de recabar más datos de lo que ocurrió el sábado a la mañana un sismo que sorprendió a muchos allí en el departamento bueno se resolvió instalar en las últimas horas un sismómetro que va a estar ubicado en el batallón número 2 de florida el observatorio geológico del uruguay confirmó en las últimas horas que el sismo ocurrido el pasado sábado en el departamento de florida fue de 4.6 en la escala de richard y no de 4.4 como se había informado al principio ese día sobre las 9 de la mañana varios vecinos de zonas rurales al norte del departamento de los parajes el timote y monte coral habían llamado al 911 y a varias seccionales policiales de su jurisdicción para denunciar que habían escuchado un fuerte ruido una especie de explosión que además había repercutido en varias viviendas con movimientos de objetos este martes a la mañana la doctora en ciencias geológicas del uruguay Leda Sánchez llegó hasta la ciudad de florida se reunió con el intendente departamental para conjuntamente hacer un convenio para continuar analizando e investigando este fenómeno este evento de 4.6 suponemos que puede llegar a tener réplicas que obviamente no vamos a saber con qué magnitud van a ser pero bueno lo importante es estar monitoreando el área porque para nosotros es un sismo que nos llama la atención nos prende una lucecita de alerta hemos recién de instalar un sensor en el batallón de ingenieros número 2 que va a estar funcionando ya está activo ya está vamos a poder empezar a recibir datos en un rato así que bueno vamos a intentar controlar toda la actividad que ocurra de acá en adelante esperemos a raíz de un convenio que vamos a realizar con el señor intendente con la intendencia de florida incrementar la cantidad de sensores que van a ser instalados a lo largo y ancho de este departamento la doctora Leda Sánchez dijo que la próxima instancia dedicará un día entero para recorrer la zona del epicentro del fenómeno y detectar posibles consecuencias del sismo en la corteza terrestre hay que darle tranquilidad a la población del departamento de florida para que sepan que vamos a estar monitoreando la actividad sísmica de acá en adelante bueno antes de ir a más información vamos a repasar lo que son los datos aportados por el monitor de vacunación del ministerio de salud pública los datos hasta este momento como está la campaña 41 mil ochocientos ochenta y siete personas se han vacunado en las últimas horas la campaña de vacunación claro está la última información se actualizó a las diez de la noche vacunados con la dosis uno un millón doscientos cuarenta y tres mil trescientos veintitrés vacunados con dosis dos ochocientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y cinco personas total del país dos millones noventa y cinco mil doscientos dieciocho en lo que tiene que ver con la agenda a partir de mañana para dosis uno cuatrocientos setenta y seis mil ciento veintidós personas dosis dos ochocientos diecisiete mil ochocientos veintiséis y la vacunación por departamento allí sigue liderando el departamento de Durazno con un cincuenta y siete con treinta y seis por ciento le sigue Rivera con un cuarenta y nueve con treinta y siete luego treinta y tres con un cuarenta y seis con cuarenta y cuatro por ciento cuarenta y seis con once por ciento el departamento de Artigas los datos aportados hoy por el Ministerio de Salud Pública vamos ahora a repasar tres informaciones destacadas de estas últimas horas el Sinae reportó treinta y siete fallecimientos por coronavirus en todo el país el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a tres mil doscientos ocho personas este martes se realizaron quince mil ciento sesenta test y se detectaron dos mil novecientos ochenta y un nuevos casos de coronavirus Uruguay condenó lo que definió como actos terroristas y ataques desde Gaza contra territorio israelí la cancillería publicó un comunicado en el que insta a israelíes y palestinos a detener la violencia y volver a las negociaciones de paz el intendente Carmelo Vidalín expresó en el parlamento su voluntad de realizar una gran fiesta en el parque de la hispanidad si llega a la tan ansiada inmunidad de rebaño Durazno es el departamento con mayor porcentaje de personas inmunizadas y más del 40% de su población se acuenta con las dos dosis de la vacuna Vamos ahora a repasar los números favorecidos en la quiniela nocturna primer premio 591 del segundo al décimo 590 254 514 793 135 141 617 963 y 967 del undécimo al vigésimo 254 900 989 439 955 808 777 525 098 y 618 Por reiteración para la tómbola se sorteó el número 13 Y vamos ahora a repasar los datos del tiempo para las próximas horas para los próximos días en todo el país Esta noche el tiempo se presenta fresco el cielo nuboso la temperatura mínima prevista es de 13 grados mañana miércoles estará fresco con el cielo claro la temperatura mínima anunciada es de 6 grados y la máxima de 19 El pronóstico para los siguientes 3 días En la zona oeste del país estará templado y fresco el cielo claro y algo nuboso En la zona norte del territorio nacional estará fresco atemplado con cielo claro y algo nuboso En la zona este se presentará fresco con el cielo cubierto y nuboso Finalmente en la zona sur estará fresco el cielo claro y algo nuboso Nos vamos señores hasta aquí la información hasta aquí la edición central de Red Informativa ya se viene Maxi con los secuaces en vivo esta noche aquí en la pantalla de la red con red en casa para acompañarlos hasta la medianoche que tengan ustedes un excelente fin de jornada hasta mañana Fue una presentación de PharmaShop Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander